...de la Palma y no conoce la culpa. Bendiciones, mi reina, y deja que llevar en cada momento. Mi querido y amado pueblo, la palma. ¿Qué sería yo sin ustedes? Cuando han sido mi alfombra y mi perfume, siempre serán mi pasado, presente y futuro. Son el regalo más grande que una persona puede tener, pues su calor, su genial y sobre todo su alegría. Me han coronado como la reina suprema de Callabajo de la Palma. Esta corona es de todos ustedes. Sé que te preguntarán que no he mencionado al creador de todas mis fantasías, el autor de este gran reino, a el más atento, al que se preocupó por todos mis caprichos, pues ese eres tú, hermano adorado, el valor de usted. Creo que tendría que decir la ría tres veces para poder terminar de agradecerte por tanto. No existen palabras en el mundo que llenen tu amor hacia mí, pero todo lo has demostrado supremamente. Gracias por tu tiempo, tu arte, tu paciencia y dedicación invitada por este sueño donde tú eres el arquitecto principal, siempre en la boca del cañón, cuidando cada detalle para llegar a la perfección en este camino. Creo que de todas las personas que formaron parte de este sueño, eres tú la más especial, pues sin ti nada de esto sería posible. Viviste cada instante apasionadamente al igual que tú. Solo me quiero decirte que te amo, eres el mejor hermano del mundo. El momento ha llegado, y no serán a Dios, sino hasta luego. Porque la legendaria reina de Saba debe seguir su caravana a Jerusalén, esta vez a seguir llenándose de sabiduría y poder traerle más triunfos y glorias a este pueblo que tanto amo. Gracias por ser el sol y mi reír. Se despide de ustedes, su real majestad María Alejandra Díaz Cárdenas, reina suprema de Callejo, San Juan. Los quiero mucho a todos. Un aplauso para nuestra reina suprema de Saba 1016, que hoy se despide.